Música Barajó, otra vez la misma vaina Este techo si que es un sedazo pues oiga Psss, no de jorobes compita que ahora no es problema hombre ¿Por qué pues parjero pues? Es que parjero están los techos hardes compadre ¿Y dónde mismamente pues están esos mentos techos hardes que no los viden pues oiga? Vamos compita pa que los aguayte hombre Música Amigos en que los puedo servir Oiga, andamos buscando una planchita hardes pues oiga Tenga la bondad Venga, aquí tenemos todo lo que usted necesita Ay pues compita hay que ver pa creer pues oiga Este es el Ardex Es liviano Miren Verdad que si compita hay que es liviano pues oiga No se oxida ni tampoco se quema Ni se vuelve vieja compadre La llevamos pues compadre Compre compita compre Música Y aquí vengo Es mañuco con las planchas Mujer del señor son artes pues Y con estos tachos acabaron las goteras pues Y a la larga resultó muchísimo más barato Y así como los pájaros hacen su nido Manuel trabaja en su nuevo techo Con este hecho arte se vio hacer más fácil Que comerse un bajado de verde pues mi hijita oiga Mi casita tan bonita que se ve Con los cambios que le di Con el techo, el tumbado, las paredes y el tanque Tuiticos eterniz Haga como Manuel y mejore su vivienda Con productos de calidad eternit Y en esta época del año La reforma también le ofrece oportunidades para su regalo de navidad En la reforma usted podrá encontrar un amplio surtido de artículos de oficina Regalos para usted o para sus seres queridos Y la reforma también lo espera en su almacén del Policentro Útiles escolares y materiales para oficinas de reconocidas marcas Tenga una feliz noche buena con obsequios de la reforma Se los recomendamos Las variaciones de voltaje ocasionan estos malestares No se sienten pero como cuestan La solución Un Regulamati Atención Cuando la electricidad es escasa La luz es pobre Pero con el Regulamati La corriente queda estabilizada Simularemos unas variaciones de voltaje Y observen como el Regulamati lo estabiliza Por eso le recomendamos el Regulamati Para proteger su televisor y electrodomésticos Regulamati El estabilizador automático de voltaje Garantizado Practico mi deporte favorito con lentes de contacto blandos Confía en mis lentes de contacto blandos para nadar Haga como yo Use lentes de contacto blandos Es maravilloso usar lentes de contacto blandos Ah, y además están asegurados contra pérdidas manchas y rayaduras Recuerde, óptica Gil es la diferencia Enluque y Escobedo Urdeza, 9 de Octubre y García Moreno El famoso whisky escocés De la prestigiosa marca Bucanans Ahora en su nueva botella de litro Pero conservando el mismo sabor tradicional Que prefieren los catadores más exigentes Usted ya lo sabe Para el hombre decidido que disfruta de la vida Bucanans Y en el hermoso ambiente de esta Navidad No pueden faltar los deliciosos vinos Santa Carolina Sirva su copa Diga salud Y disfrute todo el sabor de vino Santa Carolina Importados por Industrial Molinera S.A. Ya viene la Navidad Y con ella la alegría y la felicidad La Navidad Los deseos del Banco de Guayaquil Su banco amigo El Gran Banco Centro Con servicio total El Gran Banco de Guayaquil El Gran Banco de Guayaquil El Gran Banco de Guayaquil Que la paz y la felicidad estén siempre con usted Prensa Filmada y Laboratorio Secoafil les desea las horas más felices en esta Navidad